La verdad, trabajamos un poquito separados más los que no jugamos tanto, los que no viajamos entrenamos y los que jugaron más tiempo hicieron un medio regenerativo. ¿Cuál es la sensación hoy en este momento del fútbol peruano? ¿Han podido hablar porque no se sabe si van a jugar el fin de semana? ¿Hasta ahora no? La verdad, nosotros no estamos muy al tanto del tema. Nosotros nos estamos preparando para jugar. Nosotros queremos jugar, tenemos la idea de jugar el domingo, pero como no depende de nosotros, habrá que esperar. Si se juega bien, mejor. ¿Por ahora entrenan pensando en el fin de semana? Sí, sí, claro. Como te digo, Chicho es la idea que nos mete a todos, es prepararnos para jugar y como no depende de nosotros, nosotros solamente prepararnos, esperar. Ahora de jugar, tú ya tienes la experiencia del año pasado de jugar en calor, ¿no? Por lo suyo. Sí, sí, obvio. Estuve todo el año ahí. Ahora la primera fecha toca ya con el Grau. Sí tengo la experiencia, obviamente igual te pega porque uno jugando ahí y todo, igual el calor en su viana o sea Grau, igual jugando ahí se siente. Pero nada, como te digo, nosotros somos Alianza y donde vayamos tenemos que ir a ganar. ¿Cómo te has sentido en esta, por el momento en la temporada con Alianza? Porque se habló mucho de lo bien que estabas rindiendo en la pretemporada. Sí, la verdad que me siento muy bien, me siento muy cómodo, primero por el grupo que me recibió muy bien y segundo por el comando técnico, por Chicho, por el profe Kenji, la verdad que me siento muy bien y esperando mi oportunidad y de dar lo mejor de donde me toque. Gracias. 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 Gracias.